...reducir estos sucesos que ocurren en las carreteras guatemaltecas. A prisión fueron enviados los soldados que supuestamente asaltaban a pasajeros de un bus con una pistola de juguete. Estaban de descanso del destacamento donde prestan servicio militar. En cuidados intensivos y bajo observación permanecen las tres pequeñas que se aferran a la vida de los pintillizos que nacieron el 30 de mayo. Los dos pequeños varones no resistieron y ahora la esperanza es que las bebitas logren estabilizar su salud. Así es como se vivió una trifulca entre simpatizantes y jugadores de 12 equipos del departamento del Piché. Hasta niños participaron en la batalla campal que dejó a cinco heridos. El hecho está bajo investigación. Hoy se reinician las clases en los departamentos afectados por el paso de la ahora debilitada y casi desaparecida depresión tropical Boris, 155 establecimientos educativos sufrieron daños y a su paso por México el fenómeno comienza a desaparecer. Partidos políticos inician a retirar vallas con propaganda electoral. Un respiro para la ciudad y los departamentos que estaban saturados de propaganda proselitista. El plazo impuesto por el Tribunal Supremo Electoral está próximo a cumplirse. Los complejos habitacionales y la venta sin control de terrenos dañan la imagen de la antigua Guatemala. Este se convierte en otro factor de riesgo para que el título de patrimonio cultural de la humanidad sea retirado de esta ciudad colonial. A nivel internacional, los embates del casi desaparecido fenómeno tropical Boris en México obligó a la evacuación de por lo menos 16 mil personas. Se reportan inundaciones y deslaves. Solo una menor de edad falleció al ser impactada por un árbol. Y son reveladas por un sitio de internet talibán las imágenes de la liberación del sargento estadounidense que estuvo como rehén por cinco años y que fue intercambiado por cinco líderes talibanes que estaban presos en la cárcel de Guantánamo, en Cuba. Titulares que compartimos a esta hora de la mañana y también nuestra compañera que se suma a este equipo informativo de todos los días. Mónica Obando ya está en las calles y la saludamos a continuación. Mónica, buenos días. Así arranca la mañana desde las calles, por supuesto, y sin lluvia. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Ricardo, Alicia y María Feney, a todos los televidentes. Nos encontramos en la calzada de la entusión de Yance, que el tráfico es subido por menos a esta hora de la mañana. Y empiezan las personas a un lugar de la vida. Nosotros queríamos acercarnos sobre la ciudad, ¿verdad? Especialmente, sobre que los partidos políticos tienen que retirar la publicidad de las vallas. Un respiro, como mencionaba, para la población, al gusto de ellos todavía permanente. En el embargo, por ejemplo, de la ciudad, el tribunal previo electoral. Los partidos deben retirar los nombres y rostros de los candidatos, porque se considera eso lo de ser una campaña anticipada. Ya volvemos, Mónica, contigo. Estamos viendo ahí lo que nos estás contando de campaña anticipada. Solucionamos el temita de audio e inmediatamente regresamos para tener este reporte que nos estás dando desde las calles. Un tema que hoy nos va a ocupar en nuestro programa. Definitivamente, y que seguiremos muy de cerca, Mónica. Platicamos contigo en seguida. Comenzamos con la información. Y comenzamos con la información. A esta hora de la mañana ha sido publicada en el Diario Oficial la Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito. El próximo miércoles 11 de junio entra en vigencia. La finalidad de esta nueva normativa es disminuir los incidentes viales provocados por unidades del transporte escolar colectivo urbano o extraurbano, así como también el transporte de carga. Además, contiene responsabilidades penales, civiles y administrativas contra propietarios y pilotos de vehículos de más de 3.5 puntos toneladas métricas de peso bruto. Pero también lo que se busca es lograr responsabilizar a los conductores que protagonizan graves accidentes. El objetivo principal es lograr disminuir los índices de muertes provocadas por accidentes viales donde se ven involucrados vehículos pesados. Seguimos repasando qué sucede en torno a esta importante noticia. Lo más relevante de esta ley que entra en vigencia ya el próximo miércoles. La ley involucra a los vehículos pesados de 3.5 toneladas en adelante. El piloto del transporte que ocasiona el accidente será el primer responsable penal del hecho. El propietario del vehículo está obligado a crear un archivo completo de su o los pilotos con los que cuente. En caso de accidente, el propietario debe brindar toda la información del piloto si éste se da la fuga. Si el piloto no se presenta a solventar su situación, se le suspenderá el permiso de conducir. Y por último, si el dueño no brinda información, será acusado de encubrimiento propio. Bueno, y siguiendo con la información del país, para que usted pueda conocer con exactitud las cifras oficiales de violencia en Guatemala, se crea la unidad de estadísticas criminales. Esto en base a la propuesta de Naciones Unidas. En esta unidad se va a realizar el manejo de estadísticas y cifras oficiales de hechos violentos. Los datos serán centralizados y coordinados por el Ministerio de Gobernación. Aquí tenemos información al respecto de esta nueva unidad y de qué manera va a operar y trabajar en el país. Toda la información sobre las muertes violentas que registra la Policía Nacional Civil, los heridos por hechos de violencia que se registran en los hospitales nacionales y las necropsias que hace el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, serán centralizadas por el Ministerio de Gobernación. Muchas veces tenemos diferentes tipos de datos y diferentes tipos de análisis, merced a diferentes informaciones que existen. Y lo que necesitamos es unificar esfuerzos. López Bonilla explicó que las cifras oficiales de los hechos criminales se darán a conocer a través de un portal que estará disponible. Hoy día ya tenemos un geoportal donde nosotros vamos georreferenciando todos los sucesos del país. Y esta es una data que está disponible para todos. Entonces vamos a poder establecer, inclusive con los medios de comunicación, un acceso, que todos los accesos tienen que ser accesos controlados, pero por ejemplo le abrimos un password a un medio escrito o a un medio radial, un medio de televisión para que pueda accesar y estar consultando en tiempo real lo que es la información oficial que se está generando en ese momento. Dijo que con esas estadísticas también se trabajará en la formulación de estrategias de prevención de la violencia. Y a prisión fueron enviados los soldados Carlos Enrique Pop Laj con 11 meses de servicio y Richard Abriel Chuta García con un año 7 meses de servicio. Esto luego de haber sido capturados ayer en la mañana en la calzada Roosevelt cuando pretendían asaltar a los pasajeros de un bus de transportes orellana que del antiguo Guatemala se dirigía hacia la capital. A ellos se les incautó una pistola de juguete que utilizaron para intimidar a los pasajeros. Ambos son miembros del Ejército Nacional de Guatemala. Da servicio también de destacamiento en la antigua Guatemala. El ministro de la Defensa dio a conocer que los dos estaban de descanso y que espera que de ser hallados culpables se les aplique todo el peso de la ley. Siguiendo con la información, bajo observación y en cuidados intensivos permanecen las tres pequeñas bebés, el total de cinco. Recordemos que nacieron el viernes 30 de mayo. Damos seguimiento a esta noticia. Esto se da luego que el segundo varoncito falleciera a causa de complicaciones de un cuadro de shock después de seis días de que el pequeño estuvo en cuidados intensivos. De los cinco hermanitos, recordemos que nacieron en el Ix de Pamplona. Solo las tres nenas luchan por su vida luego de que nacieron cuando solo tenían seis meses y medio de gestación. Debemos recordar que el último reporte médico indica que las niñas están estables y que hay muchas probabilidades de que puedan desarrollarse y seguir creciendo bien. Pedimos, por supuesto, para la recuperación de estas tres hermanitas que junto a la familia y al equipo de médicos están luchando justamente por su vida. Y en otras noticias, 10 años de prisión y una multa de 25 mil quetzales para los ejes jefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo. Esto estuvo solicitándolo el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, por el proceso de peculado que enfrenta Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas. Los testimonios de las investigaciones fueron relevados de 30 millones de quetzales y fueron sustraídos en cajas de cartón en el 2001 del Crédito Hipotecario Nacional. El Ministerio Público considera que en el debate se demostró la culpabilidad de los implicados. Por ese mismo caso, el expresidente Alfonso Portillo fue absuelto al no comprobarsele el delito de peculado. Ahora están a la espera del veredicto final del juzgado. Y al parecer el Partido Patriota se ha quedado sin apoyo en el Congreso de la República. Las razones de las inasistencias de diputados van desde el temor por la posibilidad de que el oficialismo presente esta propuesta de reforma constitucional, un tema muy discutido y que según el presidente no quiere hablar más, y el descontento por la aprobación de la ampliación presupuestaria que se ha quedado en un impase. Esto está pasando en el Congreso de la República y se habla de enfrentamiento político un poco mayor al que se da generalmente en este lugar. El Partido Patriota se quedó solo. Las razones de la soledad oficialista se explican por la inconformidad de los diputados, por la forma como se negoció la ampliación presupuestaria, incluida en una ley de obtención de vegetales. No hubo comunicación dentro de las diferentes bancadas, por lo menos a nosotros nunca nos lo anunciaron, como para hacer un análisis profundo de la situación y por eso mismo nos retiramos. El otro fantasma que alejó a los congresistas fue la posibilidad de que el oficialismo presentara una propuesta de reforma constitucional. El fantasma fue asusado por el partido líder. Nosotros sabemos que el artífice, la mano que mece la cuna en este caso, el diputado Valentín Gramajo, tiene la encomienda de presentar hoy en dirección legislativa tal postura, para que así las palabras del presidente Pérez Molina por lo menos tengan una base o tengan un asidero por lo cual está hablando. Con líder tratando de marcar distancia de la alianza con el PP, que permitió la aprobación del préstamo de 280 millones de dólares, el oficialismo no pudo concluir la aprobación de la ampliación. Ahora le puedo decir a los señores del líder que vengan el día martes, que no tengan pena ni miedo, que no vamos a presentar ninguna iniciativa. ¿Qué pasa entonces de líderes? Por no trabajar, creo yo. El error técnico de no incluir un espacio presupuestario para el préstamo millonario es visto por algunos diputados naranjas como responsabilidad de la ministra de Finanzas, María Castro. Vamos a las calles ahora sí otra vez con Mónica Obando, que está recorriendo distintos puntos. Hablamos de campañas anticipadas y otros temas. Exactamente, así que seguimos platicando con ella desde un punto importante. Vamos Mónica. Con información importante, Mónica, ahora sí te escuchamos. Gracias compañeros, pues ya la afluencia vehicular está un poquito más intensa. Después de que ya van transcurriendo las horas, pues ya vemos que más gente se está dirigiendo a su trabajo. Sin embargo, la fluidez aquí en la calzada, Ruth, todavía es bastante buena por las personas. Si quieren tomar esta vía, lo pueden hacer por el momento tranquilamente. Recordemos que después empieza la hora pico y hace el más complicado movilizarse. Asimismo, les comentábamos que hemos recorrido algunos lugares en donde ya estamos viendo el cambio de las vallas publicitarias. Según el Tribunal Supremo Electoral, se deberían de retirar algunos rostros y nombres. En el caso de la valla publicitaria que hemos, a mis espaldas, esta valla publicitaria ya cumple con los requisitos del Tribunal Supremo Electoral, debido a que están llamando a la votación y no a un candidato en específico. Pues esto se considera como campaña anticipada. Algunos diputados del Congreso de la República han mencionado que creen que esto no se va a cumplir, ya que hemos visto en otras ocasiones que continúa y no se le hace caso al Tribunal Supremo Electoral. Esperemos que por el bien de la ciudadanía y por la limpieza también de las calles, pues ya cumplan estos requisitos que está dando el Tribunal Supremo Electoral. También tenemos información que en el kilómetro 50, Ruta del Atlántico, continúan los problemas por derrumbes. Entonces, precaución para las personas que están circulando por esta ruta. Hasta aquí nuestro informe. Nosotros seguiremos recorriendo las calles. Regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias, Mónica. Se ve buena la mañana, por supuesto, a pesar de que, como sabemos, el tema del retiro de la famosa campaña anticipada todavía no se da en un 100%. Si recorremos, como bien decía Calzarú, nos encontramos muchísimas vallas publicitarias con candidatos a distintos partidos políticos. Ahí está nuestra compañera Mónica Obando. En un ratito regresamos con ella. Así es. Muchas gracias, Mónica. Seguimos platicando de este tema enseguida. Bueno, y otra de nuestras cámaras está en Villa Linda. Vamos a ver parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Señor director, cuando quiera ponemos estas imágenes en pantalla para ver lo que está pasando en distintos puntos de la ciudad capital, en esta circulación que estamos haciendo. Y ahí vemos ya en el periférico que está fluyendo el tránsito. Realmente sí, en ambas vías es bastante temprano, las 6.15. Con el pasar de los minutos se puede complicar, pero vemos que allí están los vehículos circulando a un paso bastante agradable y sin problemas. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en vivo desde periférico. Les estamos mostrando también imágenes. Vamos a tener distintos puntos para llevarles la información del tránsito, de lo que está ocurriendo en las principales arterias de circulación de nuestra ciudad capital. Así amanece en Guatemala. Arriba Chapines y estas son las noticias del país. Seguimos. Por supuesto, analizando los precios de hoy por si sale de compras. Los precios hoy. Gasolina superior, 33 quetzales con 85 centavos el galón. Gasolina regular, 32 quetzales con 15 centavos el galón. Diesel, 29 quetzales con 90 centavos el galón. Precios de productos de consumo diario. Huizquiles, 2 quetzales la unidad. Cebolla, 2 quetzales con 50 centavos la libra. Chile pimiento, 2 quetzales la unidad. Son las 6 de la mañana con 16 minutos los precios hoy y comenzamos este recorrido con portadas y noticias del mundo. Recorriendo, sí, el plano internacional en tiempo real. Vamos contigo. Chau. Chau.